Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí es una Fantasy con Verónica, otra vez con un nuevo Gameplay en Mario Sonic, que es mejor, en el Prodecedo de Nottingham 3.0.12. Y bueno, hoy nos toca hacer un poco de gimnasia rítmica. Y aquí está, aquí lo veis, lo asumí, aquí, era con el... Con esto, ¿no? Sí. No sabemos a qué es lo que vale el dinero, pero bueno, no. A ti. Lo elijo, y pues... Ahora aquí están las puntuaciones, y... veremos si puedes ir a mí. Pues, lo que dices... El primero me toca a mí... Bueno, pues ahora no vamos. No, todo es perfecto, todavía no son perfectos. Un poquito más. Ok, pues pues ya teшая mucho poco... No, 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 no. Muy bien. Y bueno, vamos a ver. No, no, no los dos proyectos primero y ahora le toca a la única lo voy a hacer mal, como siempre así que, lo voy a bloquear que guay, se me había salido no que lo más difícil, te sale bien que va no, esto no lo conto ha es que no lo conto si o si me ha ganado el motor lo que están haciendo es nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! Y hasta que llegue el gameplay Esperemos que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!